bienvenidos vamos a hablar de cómo se elabora la tabla de pagos de un contrato de leasing este vídeo está dirigido a personas que no tengan propiamente una formación financiera y que quieran saber cómo estimar las cuotas de su contrato de leasing y cómo hacerle seguimiento su contrato de leasing que hayan utilizado para adquisición o para financiación de maquinaria o equipo propio de su labor voy a dividir la presentación en estos seis capítulos vamos a explicarlo paso a paso voy primero a hablar de los elementos comunes de un contrato de leasing que es lo que vamos a utilizar como entrada y luego vamos a hacer una tabla de pago como si fuera un préstamo normal sin opción de compra y a cuota fija digamos esta es una tabla de pago normal de cualquier préstamo puede ser similar al de un préstamo hipotecario al del préstamo de un vehículo después vamos a armar la tabla de pago del leasing como tal a una tasa fija es decir todo esto hasta aquí es muy teórico porque en la vida real no es así posteriormente vamos a hablar de el IBR y el DTF que son las partes de las condiciones iniciales que ponen los bancos para que justamente la tasa no sea fija vamos a calcular luego la tasa del primer canon primera cuota para un leasing de tasa variable y finalmente pues el mundo real como es la tabla de pago de un leasing a tasa variable empecemos con los elementos comunes de entrada de un contrato de leasing entonces aquí estos son son datos de un contrato real financiado por un banco aquí en colombia estos pero son comunes realmente a cualquier contrato que hagan ustedes con cualquier banco cualquier parte del mundo primero tienen que decirle cuál es el valor del activo cuál es el canon extraordinario es decir si yo esto es la máquina que yo voy a comprar para ejemplo pues estoy hablando de una compañía de ingenieros puede que uno haga un pago con un pago inicial en este caso pues es cero de tal forma que el valor a financiar es la totalidad de la máquina que es 468 millones 860 mil pesos para nuestro ejemplo en el leasing hay un valor al final valor que se paga al final que se llama opción de compra que para el caso del ejemplo que tenemos acá es el 1% normalmente es el 1% también tienen que definirle el plazo en meses que para nuestro ejemplo va a ser 36 y el costo financiero que lo tengo ahí en gris porque esto es la segunda parte de la presentación que es la parte un poco más complicada por ejemplo para este caso vamos a decir que es el ibr a tres meses más 4 48 trimestre vencido y ahí es donde los que no somos financieros como que al principio temblamos y que es esto tranquilos allá vamos a llegar por eso es que les comentaba que la presentación va a arrancar con la elaboración de una tabla de pago sin con tasa fija porque es que esto esto es una tasa variable esto es lo que pues cuando uno no tiene formación financiera como yo lo asusta al principio las otras variables que están establecidos normalmente en la carátula del contrato de leasing son la fecha de iniciación la fecha de terminación la fecha del pago del primer canon la fecha de la opción de compra y el costo financiero del primer canon canon o cuot también a veces los bancos le dicen a uno de entrada el valor de su primer canon va a ser tanto entonces para el ejemplo tenemos una tasa del 8.83 efectivo anual para el primer canon entonces lo primero que vamos a hacer acá es calcular cuál va a ser la tasa nominal porque como bien dice acá el plazo es en meses los pagos van a ser en meses y necesitamos saber esta tasa efectiva anual a qué tasa nos equivale en meses entonces vamos a hacer aquí unos cálculos sencillos vamos a poner aquí efectiva nominal vamos a ir a el menú fórmulas financieras vamos a buscar una que se llama tasa nominal ponemos aquí esta tasa número de periodos por año 12 nos da esta tasa nominal y la nominal mensual ahora sí es esta y esta es la tasa que vamos a utilizar para nuestros cálculos entonces vamos a elaborar primero una tabla de pagos normal en este punto quiero decirles que en la descripción del vídeo van a encontrar el minuto en que cada uno de estos capítulos esto en el sentido de que alguien de pronto ya sepa cómo se elabora esta tabla pues se puede ahorrar esta parte y dirigirse allá directamente entonces vamos a elaborar esa tabla vamos a arrancar de cero les propongo hacerlo de esta manera el número de cuota en qué fecha se paga cuál va a ser la tasa por qué lo voy a hacer así porque si bien es cierto en el primer ejemplo que vamos a hacer que es con tasa fija pues este número siempre va a ser fijo recuerden que aquí apuntamos a que dicen se paga con una tasa variado entonces vamos a dejarlo así vamos a y con el canal del activo intereses capital la idea es que lo voy a hacer paso a paso pues finalmente el archivo lo voy a dejar en la descripción del vídeo pero quiero que si alguien lo está viendo en una tablet o en un celular lo puede hacer en su computador mientras mientras lo voy haciendo yo acá entonces vamos a traer la tasa y dijimos que va a ser una tasa fija que ya calcule por acá el saldo inicial pues es el valor a financiar esta es la cuota cero va a ser la cuota uno y dijimos que esto era a 36 meses entonces pongamos esto sumando hasta 36 perfecto vamos esto en porcentaje que se ve mejor voy a copiar la tasa que tiene para abajo vemos que es una tasa fija entonces la vamos a copiar en todos los meses de pago y vamos a utilizar en nuestro menú fórmulas vamos a financieras vamos a pago y simplemente llenamos esto para el primer pago pues esta va a ser la tasa el número de periodos va a ser 36 y el préstamo es de este valor que está aquí los 468 millones vamos a dejar ese valor fijo el valor final tiene que ser cero le damos aceptar los intereses entonces nos calculamos de esta manera el saldo por la tasa del periodo signo negativo y el capital la diferencia entre estos dos el saldo nuevo entonces este más la multiplicación de capital que está ahí vamos a copiar esta fórmula la vamos a llevar hasta el mes 36 a ver que nos sale correcto vamos a ver inmovilizamos la fila superior para poder ver esto así y ustedes ven está toda la amortización del préstamo llegando aquí en el mes 36 el saldo es 0 esto lo vamos a llamar tabla de pago como préstamo normal es el capítulo 2 entonces este es el capítulo 2 correcto ahora vamos a hacer una tabla de pago como si el leasing fuera a tasa fija cuál es la idea del leasing la idea del leasing es que al final esta celda no nos dé 0 porque acuérdense que el contrato dice que hay una opción de compra eso quiere decir que después de la financiación queda un saldo este saldo nos tiene que quedar aquí al final y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a copiar esta hoja la vamos a a replicar aquí vamos a poner aquí un 3 y vamos a abrir unas columnas adicionales aquí vamos a poner una que se llame cuotas restantes vamos a poner aquí otras dos que se llamen esto es una cosa que es un invento mío pues para explicarlo que se va a llamar canon de la opción y aquí como tal el canon de misia listo en cuotas restantes vamos a arrancar diciendo que en el primer mes hay 36 cuotas restantes y de ahí vamos a ir disminuyendo de una en una de esta forma hasta que al final en el último mes diga que hay una cuota restante adivinen cual la opción de compra ok vamos a hacer unos pequeños cambios en canon del activo que pasa que pasa con el contrato de leasing el contrato de leasing como en la realidad la tasa es variable varía mes a mes se recalculan las el canon se recalcula mes a mes entonces no va fijo dependiendo de esas tasas entonces que vamos a hacer acá en la fórmula el número de periodos pues adivinen si se recalcula como si fuera un nuevo préstamo mes a mes pues las cuotas van disminuyendo así que las vamos a amarrar a la columna B y el valor es el saldo entonces no va a ser el valor fijo sino que vuelve y se recalcula con el saldo aquí le damos enter voy a borrar el resto porque voy a recalcular toda la tabla hasta ahí y vamos a calcular una cosa que a mi se me ocurrió aquí llamar el canon de la opción imagínense por un momento que hiciéramos una tabla de pagos solamente para la opción cual es la opción la opción son estos 4.688.600 que es el 1% del préstamo y la vamos a hacer de la siguiente manera fórmulas financieras volvemos otra vez a traer esta que se llama pago la tasa es la misma tasa del mes el número de periodos la columna B y el valor actual va a ser fijo el valor de la opción yo lo puedo teclear acá si quisiera pero hagámoslo lo vamos a traer de aquí de este hasta aquí lo dejamos fijo valor final 0 y el canon del leasing es el canon del activo menos lo que yo llame canon de la opción menos los intereses que genera mensualmente el valor de la opción de compra es decir este valor la tasa por el valor de la opción que es 4.688.600 lo había podido traer de la otra hoja pero bueno decidí teclearlo directamente tenemos que ese es el canon del leasing los intereses siguen siendo los mismos el capital cambia porque acuérdense que aquí habíamos tomado canon del activo y ahora se toma pues se debería tomar lógico el canon del leasing porque realmente esto es lo que se está pagando y vamos a copiar toda esta fila hasta el final a ver que nos da correcto fíjense entonces que tenemos una tabla de pagos donde al final nos queda que después de pagar la cuota 36 hay un valor adicional un valor final de 4.688.600 que es equivalente al valor de la opción de compra esto hasta acá es teórico porque el banco es poco probable o yo no lo he visto aún que en las condiciones le ponga que la tasa es fija normalmente la tasa es una tasa variable que va expresada en estos términos ahora si pongamos este en color en este caso del ejemplo es el IVR a 3 meses más 4.48 trimestre vencido entonces normalmente le dan una tasa con algo que ellos llaman el spread entonces es cuando le dicen a uno el DTF más 5 puntos el DTF más 3 puntos 2 el IVR más 2 esa es una tasa variable que va a hacer que el canon del leasing sea variable y es lo que vamos a explicar a continuación este es el IVR más 2